Otras 11 noticias random de hoy. Tenemos un nuevo arte del capítulo 6 temporada 1 de Fortnite, en el que vemos más sobre la temática japonesa. Se reveló un primer tráiler de Watson, una serie en la que seguiremos a Watson rehaciendo su carrera médica después de la muerte de Sherlock Holmes. ¿Qué carajo? Disney liberó un nuevo póster de live action de Lilo y Stitch. La cinta llegará a cines en mayo del próximo año. Es bellísimo. Se reveló un primer póster promocional de la nueva película de Superman. La cinta llegará el 11 de julio del próximo año. Se reporta que aún sigue en desarrollo la secuela de Hobbs and Shaw, la película spin-off de Rápidos y Furiosos. About, el próximo juego de Obsidian, recibió la etiqueta de LGBTQ+, en Steam, lo que empezó a generar ruido en redes sociales, pues se sabe que el juego usará pronombres y muchos usuarios ya están tachándolo de Wok. Oficialmente The Really Love House ha finalizado tras solo dos temporadas. ¡Gracias, Spittirus del cielo! Se reveló que Spider-Man será streamer en la nueva serie animada del personaje. Esperen, ¿es una broma punk? Se presentó Light of Motiram, una copia de los videojuegos de Horizon. Actualmente ya puedes pre-registrarte para participar en la beta del juego. Prepárate porque la vas a pasar mal. Gracias a una respuesta de Elon Musk, se especula que podría estar interesado en adquirir Hasbro. Esto de acuerdo para asegurar los derechos de Dungeons & Dragons, los cuales han sido tema de discusión porque la franquicia está optando muy fuerte por la diversidad, equidad e inclusión. Esto es algo, o muy bueno o muy malo. Medabots está de regreso en forma de juego al estilo Vampire Survivors. Será un juego free to play en el que elegirás a tu Medabot favorito y te enfrentarás a oleadas de enemigos. ¡Está horrible! ¡Gracias!